Lorena, te vemos y te escuchamos. Adelante. Bueno, continuamos en el Palacio Legislativo, en el velatorio del expresidente Jorge Valle, donde se le están rindiendo honores de presidente, de jefe de Estado. Bueno, lo cierto es que desde la mañana se han dado cita a diferentes figuras del ámbito político, también, por supuesto, militantes y seguidores del Partido Colorado. Han estado personalidades que ocuparon cargos en el gabinete del gobierno de Jorge Valle entre el año 2000 y el año 2005, y también actuales legisladores de todos los partidos. Vemos que hasta ahora algunos de ellos aún están presentes, bueno, saludando a la familia de Valle. Mucha gente se va acercando, no solamente figuras del ámbito político, sino también del ámbito académico, como por ejemplo la historiadora Ana Ribeiro, que de a poquito se van acercando a saludar a la familia de Valle y a su viuda Mercedes Menafra. Pero más temprano, lo veíamos en vivo, estuvo aquí presente el presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien suponemos que ha pedido de la viuda de Valle, Mercedes Menafra, porque se saludaron, tuvieron un diálogo y posteriormente, de forma improvisada, el presidente le pidió a Raúl Sendik, el presidente de la Asamblea General, para que instalaran, le comentó que iba a hacer unas palabras, entonces instaló un atril rápidamente y un micrófono para que pudiera hablar, donde, bueno, recordó a la figura de Jorge Valle y su aporte a la historia y a la política de nuestro país. Pero a su salida el presidente Vázquez dialogó con la prensa de varios temas, además recordó cuál es el legado de Valle, como un hombre provocador, un hombre muy inteligente, pero además recordó con mucho cariño la anécdota cuando recibió la banda presidencial de manos del presidente Valle, cuando Vázquez fue electo. Recordemos que en ese momento hubo una anécdota que Valle se la dio al revés la banda, bueno, y comentó un poco cómo se vivió ese momento y el diálogo íntimo que tuvieron también en esa instancia del pase de banda presidencial. Recordamos lo que decía hace minutos nada más el presidente Tabaré Vázquez al retirarse del velatorio de Valle aquí en el Palacio Legislativo. A su característica dijera alguna broma. ¿Recuerda las palabras que le dijo en ese momento? Alguna por lo menos. Sí, espero que no se equivoque como me equivoco yo en este momento. Así que era, bueno, con todo respeto hemos venido a despedirlo. El presidente Tabaré dijo que era un provocador. ¿En qué discusión o qué conflicto? Un provocador del pensamiento. No digan las cosas a media porque si no se saca de contexto. Más allá que uno estuviera de acuerdo o no con lo que él expresaba, que siempre era fundamental, provocaba la discusión. ¿Verdad? A favor o en contra de su pensamiento. Pero era una de las características de él y además era un docente. Más allá de no haber hecho su carrera de docente en la Universidad de la República, era docente porque él se reunía con los jóvenes del Partido Colorado y de otros partidos. Era un gran lector. Me han contado que él daba un libro a los jóvenes y decían dale de blog y después venía a explicarme lo que leíste. Así que en ese sentido lo dije. ¿Debería recordar el país? ¿Con qué palabras se quedan? Con el expresidente Pache era un reto. Sí, era un reto, como no, porque como lo dije también en mis palabras, era un hombre muy inteligente y sabía lo que decía. La última oportunidad que tuve de trabajar junto con él fue cuando me reuní con todos los expresidentes por el tema de ir elaborando un proyecto de ley sobre hidrocarburíferos. Y él hizo un aporte muy importante en esas reuniones. Y en la última, cuando se iba, me expresó, cuando usted me precise y el país me precise, yo voy a estar presente. Así que tengo lo mejor de los recuerdos, es todo lo que tengo que decir de este momento. ¿Y la reunión de ayer sí de evaluación, presidente? No, hoy no, hoy no.